Para garantizar el acceso a servicios públicos de calidad en la zona rural del departamento, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, West Valle, desarrollará actividades en 83 acueductos de 34 municipios, a través del Plan de Intervención para la Sostenibilidad y el Mejoramiento del Agua. Las actividades que vamos a desarrollar en 83 acueductos rurales para mejorar la calidad del agua en estos sistemas, mejorando la calidad de vida de la población rural, en especial las más dispersas en el Valle del Cauca. Las actividades se desarrollarán con el apoyo del Laboratorio Departamental de Salud Pública, alcaldías y juntas de los acueductos, además del acompañamiento de los funcionarios de la West Valle en cada una de las zonas rurales. Para lo cual estarán nuestros funcionarios en cada una de las zonas rurales, acompañando a los acueductos en la asistencia técnica, en la inspección sanitaria y tomando las diferentes muestras de aguas para garantizar que este recurso que le llega a las comunidades sea de la mejor calidad. El acompañamiento que en este momento lo ha hecho la West es un acompañamiento muy bueno, que hemos tenido el control de las aguas, tanto como pureza, calidad y nos han asesorado también mucho en lo que es en el sistema de purificación del agua. La asistencia técnica por parte de la West Valle benefició en el 2021 a más de 164 mil vallecaucanos, habitantes de los municipios categoría 4, 5 y 6.